hola qué tal cómo estás yo soy marta y te doy la bienvenida a mi canal el recetario de mamá suegra y como ves hoy te traigo unas deliciosas gorditas de requesón bañadas en una salsa verde las salsas de lo más común tomates chiles y unos ajos un poco de cebolla la guisamos y listo masa requesón y bueno si quieres saber cómo se preparan quédate conmigo no te vayas y recuerda que todos los ingredientes te los dejo aquí abajito del vídeo en la cajita de información donde dice ver más le das clic y ahí saldrá toda la lista de los ingredientes aquí tengo ya un sartén pequeño en donde puse una cucharada de aceite y agrego lo que son las tres cucharadas de cebolla bien picada y voy a citronar aquí por unos 30 segundos mientras pico el chile poblano que ya lo tengo asado desvenado bien limpio y también el epazote desinfectado lo vamos a picar en cuadros pequeños más o menos del mismo tamaño de la cebolla y después de los 30 segundos agrego el ajo ya sea que triturado con este aparatito o bien picadito y continúo aquí siempre a flama baja para que no se nos queme el ajo y la cebolla saben que esto se quema muy rápidamente agrego de una vez lo que es el chile poblano y el epazote bien picadito como te lo mencioné y revolvemos muy bien estos ingredientes muy bien chicas aquí voy a agregar un poco de sal ya sabes que la sal es a tu gusto y seguí sigo aquí mezclando y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente tres minutos a flama baja muy bien pues esto ya estuvo pasaron ya tres minutos poquito más de tres minutos pero ya está nos vamos a guiar con los chiles vas a tocar un chilito y vas a sentir que ya está suave quiere decir que ya está y lo dejamos enfriar bien ahora sí vamos a preparar la masa yo la extiendo aquí un poquito para agregarle un chorrito de agua es poquito para que no se nos pase nos quede aguada agrego un poco de sal y entonces si empiezo a amasar bueno pues ya que enfrió el preparado del chile poblano se lo vamos a agregar al requesón así como lo estoy haciendo aquí y lo vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes queden bien distribuidos recuerden que siempre hay que estar checando la sal sazón y yo aquí me hizo falta un poquito de sal así es que agrego sal a mi gusto y continúo mezclando bueno chicas pues por aquí yo ya hice unas gorditas y la verdad que me da mucha pena pero no me di cuenta y mi celular no estaba grabando cuando hice estas primeras gorditas pero no importa más adelante les enseño cómo las hice no pasa nada aquí estoy poniendo un poco de grasa o de aceite en mi comal las puedes hacer fritas pero créeme que así quedan deliciosas no necesitas tanto aceite o tanta grasa la verdad es que es muy fácil de hacerlas mira aquí ya tengo yo un poco de masa donde hice como una casuelita agrego el requesón y voy doblando todas las orillitas hacia adentro y bueno pues algo así como una gordita rápido 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 no se crean aquí adelante el vídeo para no hacerse las tan larga y bueno pues aquí es más le vas dando forma tú con tus manos y listo no tiene ninguna ciencia muy bien aquí es importante decirles que la flama debe estar muy bajita yo la tengo en el número 2 y esto es para que se nos cozan bien por dentro también y no solo por fuera así como ves que me están quedando a mí muy bien por aquí ya tengo yo mi salsita verde y ahora sí me dispongo a bañar mis gorditas de requesón si son para los niños obviamente no los vas a bañar en salsa se los vas a dar así con crema y queso y saben ricas y la salsita verde pues es la misma que preparas como para hacer enchiladas verdes es la misma salsa por aquí te voy a dejar el link o el enlace para que vayas a ver cómo preparo yo esta salsa verde para las enchiladas y las preparamos les vamos a poner un poco de cebolla fileteada crema y queso al gusto todo al gusto a mí me encantan con bastantita cebolla y bueno así es como la vamos a probar si fíjate es casi igual que las enchiladas viéndolo bien solo que son gorditas rellenas de requesón y la verdad que el requesón queda bien rico así como lo preparé queda muy muy sabroso hacía tiempo que no comía requesón bueno vamos más de 15 años yo creo ya ya tenía que no probar el requesón y lo encontré y bueno dije voy a aprovechar para hacer estas deliciosas gorditas y así es como quedan de ricas estas gorditas disculpenme no me pude no pude evitar reírme pero pensé que ese pedacito lo había cortado y no estoy estoy editando mi video y la verdad me ganó la risa chicas si les gustó este video por favor ayudenme con un me gusta compartan en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos gracias nos vemos en el próximo video bye chau